Hola Terminará esta aventura, sé que será una tortura No hay colores en el cielo que diluyan el veneno Que esta vez tendremos que beber ¿Tú cómo estás? Yo estoy sin aire Ya no serán mundos iguales Caminar en soledad nos va a doler Una vida nueva no podré tender No puedo dejar que acabe Nuestro amor que hoy es tan grande Mi corazón duele al perderte ¿por qué? Bate fuerte porque aunque no estés Y se acuerda encontrarte después Es la costumbre que hay en mí Si tú lloras tal vez no te quieres ir Me conoces bien y para mí es el fin No te quiero hacer sufrir por mí Mi corazón duele al perderte ¿por qué? Bate fuerte porque aunque no estés Y se vuelve a encontrarte después Es la costumbre que hay en mí Yo siento que muero Nuestro amor no es tan sincero No sé si podré vivir sin ti No es natural No es natural dejar de amarte Me hace tan mal Esto se acabe Continuar es imposible para mí Pero no me pidas que te deje ir No podré dejar que acabe Nuestro amor que hoy es tan grande Mi corazón duele al perderte ¿por qué? Bate fuerte porque aunque no estés Y se acuerda encontrarte después Es la costumbre que hay en mí Si tú lloras tal vez no te quieres ir Me conoces bien y para mí es el fin No te quiero hacer sufrir por mí Esta llama que hoy se esconde Arde solo con tu nombre Ya no es vida si no estás aquí Ya no es vida si no estás aquí Mi corazón duele al perderte ¿por qué? Bate fuerte porque aunque no estés Y se acuerda encontrarte después Es la costumbre que hay en mí Yo siento que muero Nuestro amor no es tan sincero No sé si podré vivir sin ti La estrella David Parker Gracias a ti Un gran placer Muchas gracias Gracias Buena vida Muchas gracias Muchas gracias